¡Vanquina, siga allí! ¡Me amé a ni duchando! ¡Van, siga allí! ¡Para ganando armas! ¡Para ganando armas! ¡Aquí, a barque, un bromo! ¡Sí, sí! ¡No hay ni ruina, ya! ¡Van, en chaldane, ya no! ¡Van, sigo, sigo! ¡Aquí, sigo, sigo! ¡Aquí, sigo! ¡Suscríbete al canal! pero no hay que irse manera con un parque que los sonidos ¿no? Por eso me quedó el domingo por lo que se hiciste en el bosque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!